Así se le enseña a un reggaetonero la teoría de la relatividad de Einstein. Pero primero le va a preguntar a un joven si sabe de qué se trata la teoría de la relatividad. ¿Usted sabe quién es Bad Bunny? Sí, sí, sí. Es un cantante muy popular de reggaeton. ¿Usted sabe de qué se trata la teoría de la relatividad? Imagina que Bad Bunny se despierta de un sueño profundo dentro de su avión Airbus A320 de casi 75 millones de dólares de noche con las ventanas cerradas. Así las cosas, Bad Bunny no puede saber si se está moviendo, si el avión está detenido en el aeropuerto o si está volando. ¿Y por qué? Porque para Bad Bunny todo está quieto. La silla, las ventanas, los pasajeros, todo está quieto. Bueno, supongamos que el avión sí está volando y Bad Bunny se para de su silla y camina hacia adelante del avión. Caminaría a unos 2 kilómetros por hora la misma velocidad que si caminara tú o cualquiera por un parque. Pero si tú estás en tierra viendo a Bad Bunny viajando en su avión, aunque Bad Bunny esté sentado en su silla, tú ves que está desplazándose a 700 kilómetros por hora la velocidad de un avión. Y si Bad Bunny se para de su silla y camina hacia adelante del avión, tú vas a ver desde tierra que Bad Bunny va a la velocidad del avión más 2 kilómetros por hora más la velocidad en que se camina. O sea, 2 kilómetros por hora más rápido que el avión. Pero algo extraño sucede si Bad Bunny se para atrás del avión y prende una linterna que alumbre hacia adelante. ¿A qué velocidad iría la luz dentro del avión? La velocidad de la luz dentro del avión sería 300.000 kilómetros por segundo. Y Bad Bunny adentro del avión lo vería así. Recuerda que para todo el mundo dentro del avión todo está relativamente quieto. Pero para ti que estás en tierra, viste que cuando se encendió la luz, el avión estaba aquí. Pero como el avión está en movimiento, se desplazó y cuando la luz llegó al frente del avión, ya el avión estaba aquí. O sea, que para Bad Bunny la luz recorrió esta distancia, pero para ti recorrió mucha más distancia. Pero para ti, en tierra, ¿a qué velocidad se desplazó la luz? Lo lógico sería sumar la velocidad de la luz más la velocidad del avión, lo mismo como hicimos cuando Bad Bunny caminó dentro del pasillo del avión. ¡Pero eso no se puede hacer! La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo siempre en el vacío. No cambia. Y no puede ir más rápido. Realmente, tú viste que la luz se desplazó a la misma velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, pero recorrió más distancia. Y eso no tiene sentido. Ese es el gran problema que Albert Einstein resolvió. Einstein dijo, pues para Bad Bunny, que está en movimiento dentro del avión, a una alta velocidad, el tiempo es menor, más cortico, para él transcurre todo más despacio, que para ti, que estás afuera, quieto, viendo desde lejos. El tiempo es lento cuando el movimiento transcurre más despacio que cuando no hay movimiento. El tiempo es relativo. Por eso el nombre de teoría de la relatividad. Claro que a la velocidad de un avión, en verdad, no se nota mucho, pero a velocidades gigantescas cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo cambia demasiado. Si un astronauta viajara casi a la velocidad de la luz durante 20 años, cuando regresara a la Tierra, todos sus conocidos serían superancianos y él seguiría siendo joven. Hay más consecuencias de esto, como la física cuántica, la redefinición de la gravedad, la curvatura del espacio-tiempo, unas fórmulas matemáticas y otro poco de cosas. Pero con esta idea sencilla, Albert Einstein desarrolló su teoría de la relatividad especial. Y tú ya puedes presumir con tus amigos que sabes de física teórica avanzada. Gracias, Bad Bunny. Si tienes un amigo reggaetonero, envíale este video. Sígueme para más divulgación de conocimiento. Lo supiste en Alfre Manfre.